La inseguridad es una de las principales preocupaciones de la sociedad en la mayoría de países de la región. La seguridad ciudadana es una condición para el desarrollo humano, y los gobiernos locales son clave en su abordaje y gestión. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta la Guía para Ciudades Más Seguras, una herramienta de conocimiento concebida desde una perspectiva local y latinoamericana que se enfoca en aspectos claves de la seguridad que enfrentan las ciudades de la región, dirigida a autoridades y funcionarios de gobiernos locales, líderes comunitarios y formadores de opinión, interesados en la construcción de espacios seguros y libres de miedo, y en territorios críticos para mejorar el acceso a oportunidades para las poblaciones más vulnerables. Recomendaciones, casos relevantes, lecciones aprendidas y buenas prácticas de apoyo para delinear políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana en nuestras ciudades. Visita www.cioteca.caf.com y descarga la publicación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.